¿Qué tal los precios, chicas? Sí, sí, salimos y fuimos a los balnearios y a Mayuzumá y más ahí nos fuimos, pero re bien la verdad, muy linda. ¿Quién están volver? Ya habíamos venido antes y tenemos amigos acá, familia y todo, así que probablemente. ¿Se van con novios o no? No, ya venimos con novios, así que los dos. ¿Se portaron bien? Sí, sí, nos portaron bien. Bueno, gracias. Bueno, chicos, ¿se están yendo? ¿De dónde vienen? Venimos de Rosario, ya una semana hace. ¿Hace una semana? Una semana. ¿Qué hicieron? ¿Por dónde anduvieron? Varias, Playa de Oro, ¿qué más? Playa de Oro, las piletas de las dos sillas, que es lo mejor para mí y para las nenas, las piletas cuando todo van. ¿Los precios qué tal? Perfecto, mejor que en Rosario, lo vuelvo a repetir. ¿Ya conocían Carlos Paz? Sí, 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 sí. Vinimos ya varios años, porque nos encanta, para las nenas, para todos nos encanta. ¿Encontraron un poco cambiado, para bien? No, bien, bien, bien. Bien, la verdad que siempre bien, no hay ningún problema. ¿Y en cuatro vinieron la familia? Cuatro, mis dos hijas y mi mujer. ¿De dónde vienen? De Álvarez, de Rosario. De Rosario, Álvarez, bien. ¿Cuántos días estuvieron? Fuimos siete días acá en Carlos Paz. ¿Cuántos vinieron? Éramos diez y a mitad de semana se fue uno, quedamos nueve. ¿Por dónde estuvieron? ¿Fueron los bañarios, boliches? Sí, anduvimos por Mayuzumá, los bañarios y también fuimos todas las noches a los boliches. Conocimos todos los boliches de acá. ¿Ya conocían Carlos Paz? Sí, yo sí, algunos creo que no conocían, pero la mayoría sí. ¿Qué tal la noche? Bien, estuvo muy linda, muy linda las noches, muy linda los boliches. ¿Las novia qué tal? Nah, creo que vinieron todos solteros acá, así que no hubo problema. ¿No se casa nadie? Nah, no se casa nadie acá. ¿De dónde venís? De Balcarce. De Balcarce, bueno, ¿qué actividades realizaron? ¿Qué pudieron hacer? Estamos en excursión, ahora vamos a ir a conocer un balneario. Ya es la cuarta vez que venimos, así que re lindo. ¿Con quiénes viniste? Con mi marido y una pareja de amigos. ¿Ya conocías Carlos Paz? Sí, es la cuarta vez que vengo. Muy linda. ¿Hasta qué día se quedan? Hasta el sábado a la mañana salimos. ¿Cómo encontraron los precios? Bueno, nosotros estamos en tour y pienso que está bien, está bastante normal, digamos. ¿Cuándo fue la última vez que habían venido y qué cambios vieron a la ciudad? Y yo la primera vez hace unos cuantos años, sí, esto creció un montón, pero es muy lindo, es muy lindo. Chicas, ¿de dónde vienen? Tucumán, Salta y Córdoba. ¿Y cómo es que se conocen? Nos conocimos en un viaje a Termas de Río Hondo con una de las chicas, la cordobesa, y con Ana María, que es salteña. Somos amigas de hace cinco años y nuestros mayores encuentros son disfrutar la Argentina. ¿Y eligieron Córdoba esta vez? Esta vez elegimos Córdoba y disfrutar de todo lo que es la sierra. Desde la ciudad capital, Córdoba capital, Carlos Paz, ahora estamos viajando a La Falda. Y en dos días más vamos a Miramar. ¿Están parando en Carlos Paz? Estamos parando en Carlos Paz, luego nos vamos a parar a Miramar. ¿Cómo lo encontraron la ciudad? ¿Les gusta? La ciudad está hermosísima, principalmente como tucumana, debo a ustedes homenajearlos por la limpieza que he encontrado en esta ciudad. ¿Cómo la está pasando usted? ¿Cuántos días se queda? Bueno, hemos llegado ayer, estuvimos todo el día de ayer disfrutando de Carlos Paz, hoy nos vamos a La Falda y mañana nos estamos yendo ya a Miramar. Bien, venimos de Belville, del interior de Córdoba. Bien, la pasamos bien, salimos todas las noches y bueno, ya ahora nos estamos volviendo. ¿Cuántas vinieron? Nueve vinimos. Nueve chicas. ¿Habían venido por primera vez? No, es la tercera vez que venimos. ¿Cuántos días estuvieron? Vinimos el viernes y nos quedamos cinco noches y seis días. ¿Cómo encontraron la ciudad? ¿Les gustaron los boliches, los balnearios? Sí, la verdad que todo lindo, mayo, suma, re lindo también, un poco crecido, pero lindo y los boliches también, así que nos re gusta y venimos todos los años acá. Los espero en el próximo año. Dale, gracias.